Hola, soy Loris Maricel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula. En esta ocasión te vamos a hablar de este nuevo álbum de Yalina Más Viral, Resaliencia, el cual pues ha creado polémica inmediatamente de la publicación de su portada. Y es que tantos youtubers se han dado la tarea de jugar con el trabajo de otros, montando la imagen de Yalina Más Viral por su potencialidad, por su viralidad, a otra canción de otra artista que no es muy famosa como Yaline, pero eso haciéndole daño a Yalina Más Viral jugando con su trabajo. Las personas debemos ser más serias, sobre todo los youtubers, cuando juegan con el trabajo de los demás, sabiendo que este próximo 29 de marzo del 2024 está por salir las canciones de este álbum nuevo de Yalina Más Viral, tanto esperado con tanto sacrificio que ella ha tratado de hacer este álbum con todos los inconvenientes de su vida personal incluso con esa fuerza de negatividad que le han hecho porque siempre le montan una campaña negativa a su imagen. Entonces vienen estas personas considerando este trabajo de Yalina Más Viral y montan a la portada de este álbum, de la foto de la imagen de Yalina Más Viral, esta otra canción de esta joven que será muy buena la canción, pero cada cual con lo suyo. Se debe ser también un poquito leal y dejar la deslealtad que tienen estos youtubers que a todo costo se inventan historias para ganar views y ofender a una persona que está trabajando, porque eso es jugar con el trabajo de los demás. Y entonces esta resaliencia de Yalina Más Viral es increíble porque a pesar de que las personas están a la espera de disfrutar un álbum musical de una artista joven, la quieren siempre poner en mala fe, mostrarla al público de una manera diferente de cómo ella se merece, señores, porque Yalina Más Viral en ningún momento ha dicho que ella canta esa canción, ni interpreta esa canción, ni ha colaborado con esa canción. Cada cual con lo suyo. Tenemos que ser más serios al momento de hacer un video con informaciones falsas. Deben ser verificadas y no se puede jugar con el público porque puedes perder muchos de las personas que te siguen. Muchas personas que siguen le gustan que le hable la verdad. No todo el mundo está dispuesto a perder su tiempo para escuchar mentiras que provengan de youtubers irresponsables, señores. Entonces esta manera de opacar, de jugar con el trabajo de Yalina Más Viral, nosotros no la vemos bien. Escribe en los comentarios si tú la ves bien, si te parece bien esto que están haciendo con Yalina Más Viral, usar su imagen para mostrar productos y trabajos de otras personas para que ella salga afectada. ¿Entiendes? Eso no está bien. Esa tarea deben dejarla, dejarla a un lado y ser más profesional. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha, mucha gente y yo lo leemos. No olvides de suscribirte. Saludos.